Oigan, no debimos habernos sido. Él nos eligió para salvar al mundo. ¿Pagamos, Nuno? ¿Crees que podamos? La verdad no saben ni de qué están hablando. Estábamos frente a una enorme cabeza flotante. Esos pobres adolescentes no saben a quién se enfrentan. ¡Ay! ¡Dios, póngelos! ¡Ya es tiempo! ¡Alguien! ¡Domen esto! ¡Ahhh! ¿Qué sucede? 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 Gracias.